Yo creo que esta es de las fechas más importantes que el comercio espera, ya que cuando se sale a buscar un regalito para el Día del Niño, salen los padres, salen los tíos, salen los abuelos, salen los hermanos, todos para darle un presente a su pequeño. Entonces, bueno, esperarlo de esta manera a la pectoral, a pasar un día diferente este sábado 13 de agosto. De esta manera vamos a arrancar con los festejos del Día del Niño. Va a haber promociones, descuentos en distintas casas de la zona y también un evento donde van a participar animadores con los famosos que generalmente los chicos ven en las películas y en los dibujitos. Los héroes que ellos siempre les gustó tenerlos cerca. De esta manera van a poder interactuar, van a poder sacarse fotos y poder tenerlos a mano y pasar un día diferente. Muchas veces venimos al centro y no tenemos propuestas de este tipo. Creemos que esto es innovador y que va a cambiar la mañana de este sábado 13 de agosto para que nuestros chicos tengan un día diferente y devolverles a ellos toda la alegría que nos dan a diario. Así que esperamos contar con la presencia de ellos, contar con la presencia de toda la familia de la San Juanina para que se acerque hacia la peatonal. Ahí vamos a estar pasando un momento distinto. Y bueno, esta iniciativa también es algo que venimos trabajando en esta asociación público-privada como te dije, de poder hacer esto que venimos desde hace rato inyectando que es la recuperación económica del comercio sanjuanino. En esta asociación público-privada estará presente en Ministerio de Producción encabezada por Adriana Vargas desde su Secretaría de Industria y Comercio con todo su equipo. Y también va a estar presente la gente del municipio de la capital acompañando ya que ellos son los que velan para que todos los capitalinos vengan a disfrutar del centro y de esta renovación que se viene tanto estructural como comercial. Así que, bueno, los esperamos este sábado 13 al mediodía para pasar un día diferente. Sabemos que esta es una de las fechas más importantes del año a nivel comercial y, bueno, y vestirnos de la mejor manera para poder recibirlos y pasar un día diferente entre todos y, bueno, que las familias se vayan con sus hijos contentos. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias y, bueno, a seguir por este camino que yo creo que es la buena.